Cambia sus colores, Audaz, para evitar confusiones, porque de noche y para la televisión el verde y el azul oscuro se confunden. Por eso es que el arquero de Audaz Italiano dijo, voy a lucir esta noche en la camiseta del club. Exacto, juega con la camiseta de los hombres de campo, Valle. Comenzó el partido. El lateral favorece al equipo de la U cuando quien tocó el balón fue Holguín, un joven puntero derecho. Que se ha iniciado esta noche con el número 7 en el partido entre la U y Audaz Italiano. Ahí tienen ustedes a Pellegrini. Rodríguez, el que quitó fue Holguín. Júbida, para Jerez. Y ese es el joven Vargas. El árbitro encima tuvo falta del jugador blanco de Álvaro Italiano. Y ahí tienen al señor Víctor Ojeda. ¿Cómo juegan los jóvenes del agudista Reinero? ¿Con qué velocidad y entusiasmo? Acá se ha adelantado Rodríguez. Rodríguez, Reinero. Ese Rodríguez, lindo avanzamiento, le parece de derecha. Y sea como sea la cosa, Julio, ha llegado más la pelota en el sector norte donde estaba allí, ¿eh? No ha podido llegar Audaz Italiano, o sea, la verdad, las cosas. Lo que se llama la llegada en el fútbol. O sea, el avance con peligro, con riesgo. ¿Qué les parece, amigos? Hace 11 fechas que no gana el equipo de Álvaro Italiano. Si tendrá ganas de hacerlo esta noche. Ahí va Holguín. Se quedó muy bien, Vigorra. Fue limpio la pelota. Y este muchacho Holguín tiene la ocasión de ejecutar el lanzamiento de esquina. El primero. El primero. El tercer lanzamiento de esquina. Ese es Holguín. Virch. El impertérrico arquero Virch. Daba la impresión que se le soltaba. Atención otra vez con Gálvez. Es un zurdo y desde la izquierda es bastante peligrosa la situación para la defensa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acá, atrás, vamos! ¡Vamos, acá! El argentino Diluca. Reineros. Rodríguez. Muy bien ubicado estaba el arquero Valle. La acción, amigos, a los 15 minutos, podríamos decir. La primera acción realmente de peligro frente a uno de los dos árboles. Hubo tarjeta amarilla para el número 8 de Audax italiano, Mauricio Salas. Esta es Universidad Católica de Chile en Televisión. Estamos en Santa Laura, está en 0 a 0. El remate de Dubó. ¡Cuidado! Valle en el campo, pero estaba muy bien ubicado otra vez. Valle en el arquero de Audax italiano. Esta es la primera tarjeta amarilla que le marcan al jugador Salas. Virch. La acción con este ataque de Dallard. Ahí está Holguín. Cristian Sasso. Puede rematar Sasso, vamos a ver. A rematar. Se cruzó peligrín y como observaron. Se cruzó armando el partido. Holguín. A la pelota Galvez. Pero sin embargo le pegó al jugador del equipo de Audax italiano. Me juego por Galvez que fue al cebalón. Vamos a ver la jugada. Ahí va. Desafortunadamente le dio en la pierna y muy bien cobrado el pago. Hubo amonestación verbal. Para Galvez porque el juez estimó que fue a la pelota. Vamos a ver. Ahí está Cristian Sasso. Uy. A punto, a punto estuvo el equipo de Audax italiano. De conquistar el primer gol del partido de esta noche. Una gran... Uy, se escuchó. Pero con H. Al final. Estamos viendo fútbol rápido. Hay solamente un par de veteranos. Se me ocurre que Valenzuela es uno de ellos. No sé en cuanto a De Luca que edad tiene. Pero sin embargo me parece que es uno de los hombres no tan jóvenes del campo. Hay muchos, muchos juveniles jugando en el fútbol profesional de esta noche. Vamos a saber próximos... A ver en un instante más cuál es el jugador más joven de este encuentro. ¡Arriba! ¡Arriba! Andrés, ¿cuál es el jugador más joven del partido de esta noche? En Universidad de Chile, Roberto Reynero, 18 años. Y en Audax italiano, Mauricio Salas, 19 años. ¿Quién lo tuviera, Julio, ah? Hablemos de 25. ¿Para qué vamos a hablar de 19 o de 18, ah? 25 abril y volvén a tenerlo. Ahí está el remate de Dubois sobre el horizontal. El deporte es salud. Se lo recuerda Canal 13. Cero a cero. 30 minutos. No había en Salas, en individual. Ha quitado Dubois. En cambio de Dubois para De Luca. Venezuela pierde. Cuidado, se va a abrir el marcador. Toma Offen. Qué gran atajada del Arqueo Valle. Cuidado. Dubois. Y Valle. Valle fue el héroe. Offen tuvo el gol. Eludió al arquero, pero este reaccionó brillantemente desde el suelo. Veamos la jugada. Ahí sale Valle. Lo sortea y desde el suelo alcanza a manotear la pelota como usted se observa. Y después el desbar ajuste dentro del área defensiva del conjunto de Audax. Hasta que generalmente se pierde una jugada clara de gol. La más clara del partido, el equipo universitario. Estamos en directo. La más clara del partido producto de un error. Una entrega corta de Valenzuela. Quiso habilitar a Sargero y quedó corto. Y le hizo un pase involuntario, pero excelente a Hoffen. Paul en contra de Hoffen por parte de Jerez. No lo marcó el árbitro. Ahí va Offens. A punto, a punto, tú. Veamos la jugada anterior. Esa fue la jugada del casi gol. Y vimos desde atrás con la cámara del sector norte cómo manoteó con la palma de su mano derecha este hombre que finalmente detuvo la acción que se llama Valle. Gran arquero. Esa es la jugada de hace algunos segundos. La que siguió a la otra. Es el cabezazo de Hoffen. Y rozando vertical de arriba. Estamos en directo. Cómo gana en emoción el partido. Esa es Úbeda, número 10. Y este es Bir, el hombre que impulsó la pelota al córner. Segundo. En las últimas dos acciones, Héctor Offens y Hugo Úbeda han estado a punto de abrir la cuenta en un partido que tiende a tener más emoción frente a los árbitros. 32 minutos. Dallert. Lo cayó a la defensa. Muy bien. Birx. El arquero Birx. A los 32 minutos esta jugada. Y Birx impulsó al córner. Lleva bien Salas. Vuelve a rematar. Atención. Estuvo a punto Vargas, pero estaba muy bien trabado la defensa para el córner. Veamos la jugada. Ese es el tercero. Muy bien trabado por Gatina. Reyes. Ahí está Offens, el hombre que estuvo a punto de abrir el marcador. Buena jugada para De Luca. Ha sacado Valenzuela. Último citante del primer tiempo. Cerve en ustedes la distribución de los hombres y de hablas italianas. Peligro. Valenzuela salvó la situación ante la remetida de Martín Galvez. Compensó Valenzuela su error anterior. Casi, casi entrega un balón de gola cofre. Y ahora, una salvada de urgencia. Alcanzó a trabar a Martín Galvez cuando el alto estaba de Guadalajira. Todos los oficios de Valenzuela en esa jugada. ¡Soy el mío! ¡Eh! ¡Bien, bien, bien! Faltó falta dentro del avión. Faltó falta de Rodríguez. Ahí está el árbitro, señor Ojeda. Faltan medio minuto para que termine el primer tiempo. No fue muy elegante, pero efectiva la actuación de Pellegrini porque se escapaba nadie por primera. ¡Vedad! Ahí está Ramos, tiene shock. ¡Vedad! Sacó muy bien Pellegrini esa jugada de Guglielmo. Y Luka para Dubó. ¡Vedad! 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 Estamos en 45 minutos exactos. Y efectivamente, a los 45 minutos, da por terminado el primer tiempo el árbitro, señor Ojeda. La Chile cero, Audax italiano cero. Audax de blanco esta noche, ya lo decimos. Como una deferencia para usted, para evitar confusiones, frente a la pantalla con el azul oscuro de Universidad de Chile. Se abre así la segunda rueda. Mañana, aquí en Santa Laura, a partir de las 6, reunión doble, Palestina Unión, y después Universidad Católica con el evento de Viña del Mar. Vamos a registrar en este primer tiempo el predominio de la Universidad de Chile, es incluso hasta en las infracciones. Tiene 10 faltas cometidas contra 8 de Audax en tiro de esquina, 3 a favor de la Universidad de Chile, 2 a favor de Audax italiano. Posiciones de adelanto, 3, y le marcaron a la Universidad de Chile, y 2 a Audax. Y en remates, 11 a favor de la Universidad de Chile, de las cuales 7 fueron atajadas, 4 desviadas. En tanto, Audax solo registró 4, de ellas 3 atajadas y 1 desviada. Tiempo real de juego. Tiempo efectivo, 34 minutos. Sergio Silva. Amigos, ya tienen ustedes en pantalla, de izquierda a derecha, el equipo a su universidad. Los rivales del lado de los italianos, ya saben, están 0 a 0, y esperamos que haya goles en esta segunda marcha. Sin cambios, Universidad de Chile. Sin cambios, Audax. Estuvo. De Luca, qué buena la jugada. Va a rematar. Peligro, Offen. Estuvo a punto otra vez el equipo universitario. Veamos la jugada. El pase de Duboco es magistral, cruzado. Ahí va, para De Luca. El arquero se quedó observando. Y ahí, el jugador Offen, prefirió colocar la frente a la pelota en circunstancia que a lo mejor con la pierna izquierda a la derecha. Bueno, hay que estar frente a la pelota. Era muy difícil, porque la pelota le venía, por su altura, a la cabeza de Offen, que es muy bajito. Así que en la postre se hizo un pase mismo con la cabeza, haciéndolo picar hacia abajo. Holguín. Qué gran tapada de biel. Una acción que normalmente no vemos mucho los arqueros. Arrojarse hacia adelante, rechazar el balón. En este caso, con los puños. Hemos visto de todo, como esta jugada que vamos a ver ahora, Virg. Holguín. Y la zambullida del arquero. Por decirlo así, zambullido. Ahí está Holguín. Perdón, Sergio, que completa la información y se lo digo seriamente, ¿ah? ¿La piscina? No hay agua en la piscina todavía. Le dije que está lista, limpia, pero no hay agua. Y sin agua es un poco difícil. Estuvo bien que me advirtieran. No me diga más. Muchas gracias. ¡Oh, Daler! Vamos a ver cómo se metió a Daler a toda velocidad. Observemos. Ante tres defensores azules y remató finalmente con la derecha. Dubó. Rodríguez. Hohen. ¡Oh, en contra de Ojo! Otra vez falta de Ramos en contra del diminuto número 7 de la Universidad de Chile. Ahí va. A la pierna derecha. Reyes. Se va a abrir el marcador peligro. Todavía. Va a rematar Dubó. ¡Qué barbaridad! Cómo se perdieron ese gol. Mérito de... ¡Oh! Esto merece una tarjeta por lo menos a Marín. Vamos a ver. Tiene que haber tarjeta. Aquí una jugada feísima. Miguel Vargas, el infractor. Camiseta número 9 de Audax Italiano. No lo escuchó Víctor Ojea, Sergio Silva. No fue. Y la reconvención fue verbal. Hasta ahora se ha mostrado una sola tarjeta, me parece. Salas. Sal. Dice Salas. Bastante ajetreo en la banca de Audax Italiano. Conversamos con el entrenador Copolicán Peña. ¿Qué se pretende con este cambio? Se pretende de abrir a Dubó con Rodríguez para que venga a recibir Úbeda al medio campo de la Chile con más facilidad. Gracias, Copolicán. Va llevando la pelota a Offens. Peligro. Y atajada de Valle cuando diluca al goleador. Hizo lo que tuvo que hacer. Remató en cuanto tomó contacto con la pelota. Vean el pase. Excelente pase de Offens. Y ahí estaba muy bien ubicado Valle. El deporte es salud. Muy bien, Ramos. Aplausos para Ramos, como ustedes escuchan. Daler ahora. Muy movedizo el partido. Muy entretenido. En Audax Italiano va a salir el número 5, Patricio Miranda, quien tiene un corte en una de sus piernas. Qué buena reacción de Birch. Y la remetida de Jorge Rodríguez por la derecha realmente es peligrosa. Un hombre recién entrado al campo. Silvio Daler. ¿Ese ramo tiene shoot? No. Era Jorge Rodríguez. Hay dos hombres con barba en el lado de la derecha. Ramos. Es el hombre que ha caído. Quedó caído el número 5, Blahín Vigorra, en Universidad de Chile. Recibió un golpe sin intención por parte de Hugo Húmeda, el número 10 del equipo de Audax Italiano. Y en Audax Italiano, Jorge Querés, camiseta número 4, tiene problemas físicos. Ahí va Urzúa. Vamos a dar una jugada. El centro de Urzúa. Se mete Diluca ahí. Y finalmente vamos a evaporar impulsado por Cristian Saso, que ha tenido arduo trabajo esta noche. 27 minutos. Sexto con el favorable a la U. Peligro. Gol. Auto gol. Unibir. Acabección argentino Diluca. Vamos a darle el gol a él. Rebota la pelota en la defensa. Observen. Ahí. Ciudad de Chile. Rebota en un hombre del equipo de Audax Italiano y bate a su propio arqueo. Veamos un momento. Llegamos un poquito para atrás. Ahí. Ese es. Ese hombre se quiere impulsar la pelota. Pero quien cabeceó para lograr el gol, quien lanzó al arco fue Diluca el argentino. La Chile 1, Audax Italiano 0. El gol a los 27 minutos de esta primera fracción. Veamos la jugada. Corner. Y Ramos el capitán. Tuvo la mala fortuna de vencer a su propio arqueo. 14 goles completó Diluca con este círculo. La gran duda, la gran duda, porque a no mediar la intervención de Ramos, esa pelota a lo mejor no entraba. Tiene toda la razón ahí para Ramos. Hoy. Esas cosas debidas. Casi, casi logra el empate del equipo de Audax. Al ver la repetición, vimos que el cabezazo es muy posible que no entrara. Ahí está Usuba. Qué gran jugada. Muy bueno todo lo primero. Veamos la jugada del gol. No, ese es el tiro de Ramos. Y ahí estuvo a punto el Audax de lograr el gol del equipo. Valle. Buen ataque de la U. Se va ubicando a Diluca. Urzúa. Urzúa. Brillantísima jugada. Cuando Diluca estaba cerca de él, esperando el pase. Que es lo que todos esperábamos. Igualmente Valenzuela. Urzúa en el enganche. Y la lucidísima atapada del arquero Valle. A la postre Valle ha sido figura importante en álbum del italiano. Y hasta podríamos decir que ha evitado una cuenta mayor. Solo fue batido por ese rebote en un propio compañero. Ha llegado mucho más la U. Bien, Saso. No se entrega el Audax de San Diego. Vean cómo va Valenzuela, el veterano. Hacia Salas. Mauricio Salas. Con habilidad, pero muy cansado. Ahí está precisamente una prueba fehaciente del cansancio de los delanteros de Audax. Una entrega total de los muchachos de Audax italianos frente al equipo de la U. Que ha tenido la mayor cantidad de posibilidades de gol. Y gana por 1 a 0. Perdió Parker Rodríguez. Y gran pase. Diluca. Viene el segundo. Ahí está. Gol de Diluca. Diluca. ¡Diluca! Valle no tenía otra cosa que hacer que salir. Pero Diluca, con esa característica tradicional en él ya en nuestro fútbol, se llevó con toda tranquilidad la pelota para mirarla en el fondo del árbol. ¡Veanlo! Hay un error garrafal de Pacheco. Le roba la pelota el propio Diluca. El número 13. La recupera Osten. Gran pase de Osten por la certeza y el tiempo en que se lo da. Y se va a Diluca a marcar el segundo gol de la U. El duelo Diluca-Valle lo ha ganado Diluca esta noche. Gana la U por 2 a 0. Y el gol, exactamente a los 41 minutos 30, cuando queda muy poco, para este Audax italiano, que lo estaba dando todo, Julio. Sí. No puede quejarse, Cautolicar Peña, en la respuesta de sus hombres. Han hecho lo humanamente posible, pero la Universidad de Chile es más que Audax. Fue decisivo Diluca frente a Magallanes, no dos goles. Y ahora, gol y medio. Determinante Diluca en el ataque estudiante. Con esto, la Universidad de Chile sumaría 26 puntos en la tabla. La Universidad de Chile sumaría 26 puntos en la tabla. La Universidad de Chile sumaría 26 puntos en la tabla. Dubó. Diluca. Diluca. Qué buena jugada entre Dubó y Diluca. El pase primero fue del medio, saquero para el centro delantero. Finalmente Dubó. Se arrojaba bien Valle. La barra de la Chile está muy entusiasmada. Ustedes deben escuchar el griterío ensordecedor. Que surque del sector sur, porque han sido dos lindos puntos lo que ha conseguido el equipo universitario. Vean cómo camina esta ofensiva. Offens. Resilio de Uruzúa. Ahí está Uruzúa. Lanzamiento de Chile y va a terminar el partido. Terminó. La Chile 2. Audax Italiano 0. El deporte es salud.